¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro nuevo tutorial de que les habla Scorpion DJ Remix. El día de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial sobre cómo crear bases 6x8 que me lo han pedido muchísimo. Así que aquí vamos y espero que les guste. Bueno, empezamos. Lo primero que necesitamos son todos estos elementos. Mírelos bien. Escúchelos. 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 Ok, ya una vez hecho eso Vamos a empezar con el tiempo Serían 118 para base de 6x8 Iniciamos así Lo primero que agregamos sería el kick Para ir marcando todo Agregamos el kick Ok, ahora vamos por el bongo Listo Listo, agregamos la campana Sería así Escúchela Ok, ahora vamos a agregar La conga abierta Por cierto Listo Y por último Vamos a agregar un fox Listo Ahora lo que vamos a hacer es Ampliar al máximo Porque lo que vamos a agregar a continuación Vamos a utilizar cada una de las líneas Y continuamos con el tom Este lo agregamos cada tres líneas Mírelo bien Tres líneas Un tom Ahora Acá de igual manera Acá igual Tres líneas Y va uno Listo Ahora Vamos a agregar lo siguiente Que En este caso Sería El hi-hat Este va Cada 12 12 12 líneas Un hi-hat Vamos Añadir el siguiente Que Es de la misma manera Cuéntelas bien Son 12 líneas Exactas Para Que quede Bien 12 líneas Cuéntelas muy bien 12 Y va otro Y así sucesivamente En todos 12 líneas Después del kick Mire Tres Seis Nueve Y doce Y aquí va uno Va otro Hi-hat Este va Exactamente Igual Que el primer Que el primer Hi-hat Igual en las 12 líneas Va El Hi-hat Número 2 Listo Ya va tomando Forma Nuestra Base Ahora Vamos con el Snare Este Va Cada Nueve líneas Después del Primer Hi-hat Va Un Snare Luego Va Junto Con el Segundo Hi-hat Nuevamente Nueve líneas Un Snare Y acá va Juntos Con el Hi-hat Listo Ahora Lo único Que nos Faltaría Sería El Guiro Que sería Como para Darle Un Complemento Para que Quede No quede Como muy Vacía La base El Guiro Lo ponemos De la Siguiente Manera En el Primer Hi-hat Vamos a Cortar Un Poco Vamos a Cortar Solo Lo que Vamos a Utilizar Sería Esa Partecita Y El Segundo No El Segundo Guiro Va Va En El Segundo Snare Exactamente En El Segundo Snare Y Listo eso sería todo yo en mi caso si masterizé lo que sería el kick con este efecto o plugin vamos a escuchar los anillos y ahora con los efectos el siguiente sería el fox ok y este sería el snare si no me equivoco listo ahora vamos a masterizar como ya saben para darle un poquito más de cuerpo a la base en general para que no suene muy genérica darle un poquito de cuerpo sería por ahí ok bajamos un poco a la saturación ok aunque satura ya no es demasiado con el siguiente ok así ahora vamos a ver el ok, listo, ahora vamos con un limitador este de igual manera le movemos aquí al ratio ok, ahí estaría muy bien, ahora exportamos en formato WAVE para una mayor calidad de sonido vamos a ponerle base 6x8 6x8, no, pongámosle el tiempo de la base 6x8, pongámosle también chicha para saber de qué es la base que acabamos de crear vamos a guardarle en una carpeta que la podamos encontrar fácilmente en mi caso es esta guardamos, exportamos esperamos un momentito que grabe y estaría listo, ok, está listo ahora vamos a guardar el proyecto por si alguien lo quiere para pasárselo a el que desee este proyecto solo debe pedirlo a mi facebook oficial que dejaré en la descripción de este video vamos a ponerle base 6x8 2019 para encontrarlo fácilmente, lo guardamos ahora abremos un nuevo proyecto porque ya lo guardamos ahora vamos a buscar la base que acabamos de grabar acá en la carpeta sería esta aquí está pero antes vamos a coger el tiempo de la base sería 118 en este caso ahí está ahora sí va la base perdón ahí está la base como pueden ver vamos a coger el tiempo porque como que falta en una patecita oh perdón está quedándose sin espacio uno de los discos duros ok como ven ahí empató pero en cambio se descuadraron los golpes así que vamos a dejarlo como estaba antes y lo que vamos a hacer aquí es agregar una automatización pero vacía con tal de que complemente la base que la complete vamos a exportar nuevamente y ok en la no está en esta carpeta que es donde yo trabajo vamos a ponerle igual base 6 por 8 solo 6 por 8 ok ya la guardamos ya está está grabada ahora vamos a cargarla nuevamente para ver si es que nos dio el resultado que esperábamos esto eliminamos esta es la base que estaba incompleta esta no es está aquí en esta carpeta y acá está en bases creativas a ver y aquí está la cargamos nuevamente y vamos a ver si es que está completa ok como ven ahí está completa la base bueno listo ahí está como ven la logramos crear la base así que espero les haya ayudado hasta la próxima os o o o o o o o Gracias.